¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy estamos en el skatepark de Pumar y acabamos de hacer un Game of Bike en la zona de Park con Cristian, pero eso estará en su canal, así que os recomiendo que después de ver este vídeo os paséis a la descripción para verlo. Y ahora vamos a hacer el Game of Bike en la zona de Street para mi canal, que es mi especialidad, porque Cristian pues se especializa más en park, así que puede estar bastante interesante a ver qué le da y qué no le da. Y en breves vamos a empezar con el pie de la tijera, pero antes os pido que os suscribáis y le deis a like al vídeo si queréis más vídeos como este y para no perderos los que van a venir a continuación, que voy a ir trayendo bastantes más. Así que vamos a ver dónde está Cristian, que está calentando en su terreno. ¿Qué tal? ¿Está molado el Game of Bike de antes? Está muy guapo, bastante intenso. ¿Cuánto llevas montando? Llevo montando 8 meses. BMX. A ver, ¿se puede decir que antes has hecho pues mountain bike o cómo era? No, hice DIR. ¿DIR? Tres años o así, pero BMX solamente 8 meses. Ya veréis en su Game of Bike que le da mucha caña y en este seguramente le va a dar también mucha, aunque ya os digo que el de Street no sale tanto como de park. Estamos aquí también con Jordi. ¿Qué tal? Bastante frío, ¿no? ¿Y también? No lo puedo montar. Está congelado. Pero bueno, el frío no es una excusa, estamos calientes. Yo ya no lo noto apenas. No, no. Ya he ganado. Voy a meter aquí un frío. No, no. No, no. 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 Bueno. Vale. Voy a meter un 90 safety aquí. Yes. Voy a poner aquí un 70 safety. Voy a poner en la barandilla de bascada un doble pecho. Yo voy a poner aquí un 90 safety. Yo voy a poner aquí un 90 safety. No, no, no. ¿En serio? Dale. Voy a meter en este cajón un skit. ¡Gracias! Voy a probar un 180 kg y un barco. ¡Wow! Vale, todo 70 o poco. ¡Yo! ¡Yo! Voy a darle aquí un barco. ¡Yup! Voy a probar un Noli 260. Voy a hacer en esta meseta un mosma. ¡Noventa barco! ¡Noventa barco! ¡Noventa barco! ¡Noventa barco! ¡Noventa barco! ¡Noventa barco! ¡Ya ves! ¡Buenas! Vale, es lo mismo de antes. pero en vez de basking normal, un basking opo y fake y half. Bien, vamos a probar un 500 aquí a fakey. Voy a darle un 360 en este plano inclinado y... ... Oh... Es el sopo fakey. Bueno, voy a darle en este plano inclinado, 180 a tobogán. Me da cosilla meter la mano con el espillo. a la letra voy a meter 100% de acción aquí en el plano en serio donde está la meseta voy a hacer un plan yo voy a volver a probar el 100% aquí en el plano le vamos a dar aquí a este bull ride con 90 y bull ride con 90 con algo así voy a meter en el cajón de ahí un doble pk a dos segundos me voy a clavar en la barandilla a fibel voy a bajar a saiki y 180 vale voy a hacer un wick yo ahora le voy a dar a un 180 bar en el inflato no han salido de este plan aquí yo voy a subir por aquí y voy a hacer un 36 vale voy a hacer manual el cajón a manual y subo a este cajón en 36 va a salir solo Voy a probar un 2.70 bar ahí abajo. Yo. La última, ¿eh? Concéntrate, te creas el espacio y lo tiras. Bien. Muy buena, Christian. Me ha dado mucha caña. Y nada, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vamos a ver ya en el siguiente vídeo. No te olvides de pasarte por el canal de Christian que estará en la descripción del vídeo. También suscríbete a este si no lo estás. Dale a like. Y nos vemos en el siguiente. Venga. Un press. Adiós. CC por Antarctica Films Argentina